Por ahí la gente cree que, bueno, se hizo la plata en el fútbol y lamentablemente a mí, por ahí en lo económico no me fue muy bien, a pesar de haber logrado tres ascensos, jugado en muchos equipos y bueno, hoy me toca la realidad esta de vivir de mi local. Uno viene de hace rato con esto, tengo toda mi familia que por ahí está involucrada en esto, mi mamá que hace 37 años que está en el comercio y bueno, por medio de ella, ya hace 10 años, por ahí lo poquito que uno podía dejar de lado por ahí en lo económico, lo guardaba para, bueno, para el consejo que daba mi vieja, que era la que fue organizada todo el tema de los negocios y la verdad que, bueno, hoy en día ya cumplimos 10 años de por ahí de tener el local, de vivir de esto. Y acá se trabaja de lunes a sábado, de 9 a 1 a menos cuarto de la tarde, después de 6 a 9 y cuarto, por ahí acá los borreros no es como Córdoba Capital, acá por ahí a la siesta no anda nadie. Y bueno, los fines de semana, como te dije anteriormente, tengo mi hermana mayor que es la que por ahí a la tarde cuando yo entreno y por ahí ahora estoy haciendo el curso técnico y directamente a la tarde no me dan los horarios, bueno, ella es la que me lo maneja. ¿Y cada mujer a la hora de buscar un calzado, un zapato, unas gotitas? ¿Cómo es el rubro en sí? Sí, sí, es complicado, pero bueno, uno está para eso, uno le gusta y bueno, uno es el dueño y por ahí le viene a comprar una sandal y por ahí le vende una bota. Hay que rebuscársela, que ella se vaya conforme sobre todo, uno tiene que vender como sea, hablar mal y pronto el chamuyo, tenerlo para dejarlo conforme. Y bueno, por ahí lo que me ha pasado de saber que bueno, se me han ido clientas con dos sandales del mismo pie, con un número diferente y bueno, después me caen como que por ahí te equivocaste, que bueno, se llevan dos pares iguales, me tocó hace poquito que uno se había llevado un número 37 del izquierdo y la otra se me llevó el 38, me apareció uno a los 15 días con los zapatos mezclados y bueno, pero bueno, son cosas que pasan y uno va aprendiendo el día a día de bueno, de dar bien las cosas y que no te dije anteriormente, la gente se vaya conforme de lo que te compre, ¿no? Hoy me toca manejarlo a mí y con mucho gusto, me gusta mucho y bueno, por ahí a la mañana, en los momentos que por ahí no entreno, estamos acá dispuestos a vender zapatos.